Pues la verdad está lejos de lo que fue Chivas el torneo anterior. Entiendo, mejora con relación a lo que fue en el Clásico, pero aún así, y eso creo que debe ser preocupante para el Guadalajara, no le alcanza para ganarle a un equipo sumamente débil como Pachuca. Sí, estoy de acuerdo. Digo, Pachuca, sin tener para nada el plantel que tuvo en torneos anteriores, ya es un equipo que lo ves con respeto. O sea, poniendo jóvenes o lo que quieras, manos o gustes, dirigido por Almada, es un equipo que sí te presenta, o sí te merece como rival verlo con respeto. No como en algún momento lo veías y decías, Pachuca, sí tiene un equipazo. Ahora, Chivas en este partido, si se te presenta la oportunidad y no defines, pues es también muy complicado que endereces el rumbo. Al final, Chivas para mí ha tenido, perdón nada más, Johnny, altibajos notables. Arrancó el torneo con números perfectos, vino la Leeds Cup, ahí se vio y creo que se exhibió todo lo que había dejado de hacer Chivas para haber logrado la campaña que logró y perder el título al final, faltando 20 minutos con Tigres. Pero ya ha reanudado el torneo, Chivas sigue estando, en mi opinión, lejos, en actitud. En este equipo se acentuó menos, porque también el rival permite que tu comportamiento se vea mejor que en otros duelos que revisten mayor grado de dificultad. A Chivas ya no le basta que Moreno, el portero rival, sea la figura. No, pero sí lo fue. Claro, pero no le es suficiente, no le basta, pues, porque con eso no suma de a tres. A eso es a lo que yo me refiero. Sí, ya tiene cuatro partidos sin ganar. Claro, tiene que ganar, a eso me refiero, sumar de a tres. Después el guacho termina siendo su figura, porque impide la derrota. Ahora, hablabas de Pachuca y lo entiendo, sí, lo ven con respeto, pero ya no lo ves con esos ojos de que es el equipo. Híjole, este equipo va a venir a ganarme. Fíjate, Rafa. No, claro. Moreno, el portero, 25 años, Erick Sánchez, 23, De La Rosa, 23, Montiel, 17, González, 17 y Rodríguez, 20. Jugó con seis jugadores mexicanos, ¿no? Y el fondo quizás lo más curtidito, con Barreto ahí, con Cabral, pero yo lo que te digo, estamos hablando que si tú promedias la edad, estás jugando con un equipo sub-23 o con un equipo que tiene seis jugadores sub-23 o menos. No, ese tiene 25 el portero. Sí, por eso, pero algunos tienen 17, el otro 20, el otro 20, y ahí ya baja la edad. Y entonces el promedio baja y dices... Por ejemplo, lo del portero fue totalmente inesperado. Claro. Porque Ustari prácticamente se ganó la salida. Era un indiscutible para Pachuca. Y fue fundamental, pues la verdad, para la conquista del último título, fue fundamental. Pero si te pones a ver, los dos laterales fuera, uno de los centrales fuera. Sí, sí, le desmantelaron el equipo. No, 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 el equipo de Ecuador es. No, 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 no. Es otro equipo. El equipo está desmantelado. Bueno, eso naturalmente que no es el Pachuca de Ángel. Tenías que ganarle a este Pachuca. Sí, era un partido. El partido en lo presupuestado era de victoria. Era de victoria y como no se gana y se tiene el empate a hacer, a pesar de haber sido mejores, ahí está la presión de Paunovic. Y ya no es el Paunovic que declaraba todo tranquilo el torneo pasado. Porque está presionado por lo que sucede afuera y por lo que sucede adentro. No nos puede decir que no. ¿Y qué te pareció la bucho a Alexis Vega? A ver, ya nos vamos a meter en ese tema de Alexis, porque sí me parece que también es un reflejo de lo que está viviendo el equipo, tanto dentro como afuera. Termina no inicial. Pero quiero preguntarte, Pietra, en todo esto que hace un entrenador con tal de encontrar soluciones ante una mala racha. El Guti jugando de contención, con dos interiores. Sí. ¿Te pareció bien? No. ¿Te gustó? No. Uno de los interiores, el Piojo Alvarado, cuando le sacan más provecho por fuera, más allá de que la temporada pasada haya tenido un lapso en donde le entregó buenos resultados. ¿Te gustó? Me gusta más jugando más afuera. Por fuera. Ok. Lo que hace con Marín y Padilla, Marín, jugador de características de un mueve, de un delantero, lo recarga por derecha para poner a Cisneros de arranque como el delantero nominal. ¿Te gustó? No. Le está moviendo, pero no me gustó. A mí lo que me llama la atención es que dentro de lo que le mueve, no saca a Guti. No. No saca a Guti. Y ahora ya utilizó al Pocho Guzmán, lo mete después. De cambio. Yo iniciaría, sí, yo iniciaría con él, no le movería, por ejemplo, nunca a Loveloso González en la contención. Los reportes decían que iba a arrancar con el Pocho Guzmán. Bueno, eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, ahora entró el Pocho Guzmán y tampoco marcó diferencias. Por eso. No, pero hubo un momento del segundo tiempo que se juntaron Alvarado, Alexis y el Pocho. Los últimos 15 minutos, los últimos 10. Sí, y Chivas mejoró en ese aspecto. Te voy con otra también. Claro que sí. Se me hace, yo entiendo el funcionamiento, entiendo cuatro sin ganar. De todas maneras, no comprendo tanto la presión que la refleja el mismo técnico cuando estás a solamente un punto de lugar cuatro de la tabla. Estás a un punto de lugar cuatro de la tabla, clasifican seis. O sea, estás solamente a una posición de meterte a ese lugar seis. Entonces, la presión, tienes tu partido mañana contra Mazatlán, luego vas a enfrentar a Toluca. En estos dos partidos, la idea puede cambiar por completo. Puede cambiar mañana en el juego contra Mazatlán. No, 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 estoy de acuerdo, pero te voy a decir, esa situación se presenta porque está ubicado en esa posición porque tuvo el mejor arranque de todos los equipos en la liga. Tres de tres antes de irnos a la Liga. Con tres victorias. Sí, el asunto va por ahí. Y el problema se descompone o se evidencia en la Liga Scope y no terminan de corregirlo ahora medianamente en este partido, pero no terminan por el resultado. Que la situación anímica del grupo está afectada, pues le guste o no a Pavnovich, sí está afectada. Es más que evidente. O sea, el equipo no tiene el comportamiento que tenía en el torneo anterior. Tú veas que el equipo luchaba parejo. Lo de Alexis, Dioni. Sí, lo de Alexis y antes yo nada más te digo, una cosa es verlo como tú lo ves, está en un puntito y otra cosa es como ellos lo están viendo. Éramos primero, ahora estamos en quinto, sexto y podemos seguir bajando. No, están en séptimo. O en séptimo, imagínate. Pero están a un punto del cuatro. Está bien, pero ellos lo están viendo. Del uno ya estamos en el séptimo. Y lo de Alexis Vega, bueno, el abucheo de la gente es muy claro de que al final de cuentas Alexis Vega no tendría ya que continuar en Guadalajara para el próximo torneo. No, 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 lo está buscando salida. Lo inicial que no. Porque ya se va en junio del 2024. Lo principal es que no arranca, ya no arranca. Pero yo insisto, no mueve al Guti. Desde que Guti llegó y está jugando, el equipo no gana. Salvo un partido amistoso contra León. León 2-0. Desde ese momento no gana. ¿Por qué? Porque perdió en dinámica el equipo. Pero además, como que él está obligado por lo que costó y porque viene como el gran refuerzo, alinearlo. Mazatlán, Toluca y Atlas.